Tú eres grande Señor, Tú nos has dado la victoria, has cambiado nuestra vida, nos has hecho libres, ¿cuántos son libres en esta noche? ¿Cuántos son libres? Aleluya, levanta tu aplauso fuerte el Señor entonces, es señal de gratitud ¡Cierto! Así es Señor, para ti es la alabanza Vamos, hablo con gozo para el Señor Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Como un rayo cayendo sobre mí Y quema, y quema, y quema, y quema, y quema, y quema, como un rayo Cayendo sobre mí, y quema, 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 como un rayo Cayendo sobre mí, y quema, 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 ¡Aleluya! A los Beltzo para el Señor, que les pino en la balanza Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Como un rayo cayendo sobre mí Te quema, te quema, te quema, te quema Te quema, te quema, te quema Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Te quema, te quema, te quema, te quema Te quema, te quema, te quema, te quema Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Te quema, te quema, te quema, te quema Tú eres grande 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 Ya conmigo, tú eres santo Aleluya Te amamos y te bendecimos Espíritu Santo ¿Cuántos levantan un grito de júbilo? ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! Se levantó, se levantó de la tumba Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó Yo tengo un disco de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un disco de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un disco de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un disco de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó Se levantó, se levantó De la tumba se levantó He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo La vida vieja La he dejado La vida vieja La he dejado La vida vieja La he dejado No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Y si me llaman El aleluya Y si me llaman El aleluya No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Aleluya Vamos a machacar al diablo Se necesita El poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita El poder de Dios Machácalo Machácalo Al enemigo Machácalo Al enemigo Machácalo Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita El poder de Dios, para machacar en la cabeza al diablo El teniente, si grita al poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo, machácalo Aré, venido, machácalo Machácalo, machácalo Aré, venido, machácalo Machácalo, machácalo Aré, venido, machácalo ¡Sangre de gusto! ¡Sangre de Cristo! ¡Sangre de Cristo! Porque mi Señor tiene poder ¡Sangre de Cristo! ¡Sangre de Cristo! ¡Sangre de Cristo! Porque mi Señor tiene poder ¡Machácalo, machácalo Al enemigo Machácalo, machácalo, machácalo al enemigo, machácalo